¿Qué es la carrosa? Muy de acuerdo al pensamiento mundial que se está en este momento, o sea, me parece una temática muy acertada y especialmente en el lenguaje del carnaval, en el lenguaje del arte y desde la ciudad de San Juan de Pasto. Me parece que es un mensaje al mundo, en cuanto a que no son figuras estáticas, sino que tienen un equilibrio, un nivel estético bastante definido, en el sentido del ritmo, en el sentido de lo escultórico, en el sentido pictórico. Me parece que la obra está muy bien concebida desde el punto de vista artístico y corresponde a los valores estéticos del carnaval. Se maneja un poco la caricatura y se maneja el color propio del carnaval, que son los colores vivos como en este caso. Me parece que ha habido un gran avance en el taller San Juan. Los artistas son muy trabajadores, muy disciplinados y por lo tanto que esa disciplina siempre se va a ver reflejada en esta obra. Me parece que va a ser una de las finalistas, de verdad, porque esta carroza está muy bien concebida y como te estoy diciendo, no solamente es el tema ecológico de la defensa de la naturaleza, sino que también está muy bien elaborada desde el punto de vista estético. Gracias. 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 Gracias.